Tú, ¿quién eres tú? Tú, tú, amiga mía Tú, tú, no me atormentes Tú, 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 ¿quién eres tú? Tú, tú, amiga mía Tú, tú, no me atormentes Tú, 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 ¿quién eres tú? Tú, tú, amiga mía Tú, 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 que no comprendo Tu fantasía Tú, 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 será verdad Tú, 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 ¿acaso un sueño? Tú, 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 ¿de dónde vienes? Que no comprendo ¿Quién eres tú? Una ilusión ¿Quién eres tú? Quiero saber por qué De pronto se derrumba En mis manos tu pasado Tú, 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 ¿quién eres tú? Tú, tú, amiga mía Tú, tú, no me atormentes Tú, 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 ¿quién eres tú? Tú, tú, amiga mía Encantado de conocerlo, doctor Y le agradezco que me haya recibido Tome asiento, por favor Gracias A pesar de mis años, soy un hombre ocupadísimo Si nos hubiéramos encontrado el domingo Podría haberlo invitado a pasear por Madrid o Toledo El domingo ya estaré de regreso en Chile Creo que me voy a embarcar mañana de regreso ¿Cuándo llegó? Ayer Un viaje rapidísimo Espero que no sea de placer Estrictamente de negocios Pero creo que mañana viajaré a Toledo Hoy me dediqué a recorrer Madrid Bien De todos modos Lamento que no pueda quedarse más tiempo A eso se debe precisamente mi urgencia En hablar con usted, doctor Usted me dice que Era amigo de Nora Soy amigo de Nora, doctor Muy amigo Ah ¿Y mi hija me envía alguna correspondencia por su intermedio? No, solamente me pidió que lo visitara y que conversara Bien Hablemos de ella entonces Pero supongo que usted querrá beber algo antes Sí, sirva a hacer usted mismo, por favor Yo le voy a ayudar ¿Qué quiere beber? Me da igual Vale Le daré entonces algo a mi gusto ¿Le molesta la luz tenue, señor Tradici? No, al contrario, doctor A mí me hace descansar Gracias He vivido muchos años bajo potentes luces Y por eso en la intimidad Prefiero el suave resplandor de las velas Lo comprendo ¿Beba? ¿Cómo lo encuentre? Perfecto Pero nos habíamos desviado del tema ¿Cómo está Nora? Ella está bien Ahora está bien ¿Ahora? Estuvo un poco delicada de salud Pero ya se mejoró ¿Y qué tuvo exactamente, señor Tradici? Ciertas alteraciones al corazón Pero ya pasaron ¿Y la examinó algún especialista? Por cierto ¿Y cuál fue su diagnóstico? Es una pieza de cebre Pero 95.000 pesos, maestro Aunque sea una pieza de su tienda No soy yo quien le da el valor, Chepita Es una pieza auténtica de colección Yo solo la quiero con matrimonio Y lo único que me interesa Es que el paquete lleve Su etiqueta que diga Mariano Robledo ¿Usted quiere que yo le regale una etiqueta Para ponerla en un monito de Taiwán Comprada en un baratillo? Espere un momento, por favor Mariano, perdona ¿Por qué vienes así? ¿Cómo? Como si te vinieran persiguiendo Me perseguían, Mariano ¿Quién? No te alarmes ¿Pero quién te perseguía? Nada tangible Solo mis Mis temores Mis dudas ¿De qué hablas, Nora? No me hagas caso No, estás muy agitada Y eso te hace daño Descansa un poco y espérame, por favor No me dejes sola, Mariano No voy a despachar a la cliente Y vuelvo enseguida Esa es una linda operación, ¿eh? Este es un negocio que deberíamos haber hecho nosotros Vamos a necesitar liquidez Para lo que se nos viene encima Sí, pero la operación del norte Nos va a dejar una buena ganancia Sí, es bueno Pero lento Y arriesgado Y además participa mucha gente Mientras que en esto Basta seleccionar un comprador Pero no es tan fácil encontrarlo, Cornelio Aquí en el país no Pero en el extranjero Sobran compradores de obras de arte ¿Te acuerdas de Domingo, el viejo? Claro que me acuerdo Ese viejo Se saqueó todos los museos de Bolivia y del Perú Hizo una gran fortuna con todo eso Oye, incluso creo que tiene una galería de arte en Europa Increíble Pero es un viejo que sabe arreglárselas Tiene buenos contactos Y yo creo que eso en este mundo es fundamental ¿Y quién aquí en el puerto tiene contactos lo suficientemente buenos como para meterse en una operación de esta envergadura? Solo hay una persona Sebastián Chever Adelante, Sebastián Buenas tardes, inspector Asiento, por favor Bueno, ¿y es cierto que este llamado no tiene nada que ver con Cornelio Domenech, inspector? Bueno, ya se lo dije ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Alguna amenaza del tranquilo? No, no se preocupe por eso Mejor dígame el por qué de esta entrevista ¿No ha leído los diarios de la tarde? No ¿Alguna noticia especialmente interesante? Desapareció un cuadro del Museo de Artes de Valparaíso ¿Es un cuadro valioso? Nada menos que un Velázquez Prestado por una colección particular de Londres Pero debe ser muy difícil robar un cuadro ¿Y no existe un sistema de alarma? Lo desconectaron ¿Y los guardias del museo dormían? Y fue un sistema Lo cambiaron por uno falsificado Parece bastante increíble No es evidente que esto no sobra aficionados, inspector Bueno, ¿y es efectivo que este... ¿No sabía ni una palabra de este asunto? Ni una palabra ¿Por qué tendría que haber sabido algo, inspector? Bueno, usted tiene gente conocida Que tiene conexiones con ciertos sectores No, inspector En este momento Yo tengo preocupaciones muy precisas Y no hago guía social Y sin embargo Se me acaba de cruzar Bueno, una idea por la cabeza ¿Cuál? Que se sepa Nunca había desaparecido nada de ese museo ¿No le parece una gran coincidencia? Que justamente ahora Cuando acaba de salir en libertad Tranquilo Haya sucedido esto ¿Sugiere que él es el autor? No, por favor, inspector Me limito a dar una opinión ¿Y no tiene ninguna otra? No, no tiene que ponerme a pensar seriamente en el caso Le agradecería que lo hiciera Tal vez usted podría darme Algún nombre Que estuviera cercano a este asunto ¿No? Pero ese no es mi trabajo, inspector Bueno Solo se trata de una Colaboración Desinteresada Por Sebastián Bueno Suponiendo que el tranquilo No tiene nada que ver con este inspector ¿Qué lo hace pensar Que las personas que cometieron este robo Son de Valparaíso? Bueno Pueden venir de cualquier parte Incluso pueden ser extranjeros Pero mi investigación La comenzaría aquí En el puerto Sí, definitivamente yo creo que ese cuadro Debe estar saliendo del país Si es que ya no lo han sacado Todo depende de cuándo fue cometido el robo ¿Querés que te diga una cosa? Yo creo que el viaje del gitano No fue por temor a la venganza ¿Tú crees que él llevaba el Velázquez? ¿Él? O bien otra persona Pero su misión principal Fue Fue Negociar la venta ¿Tú dices que Fue a España? Bueno, eso me dijo La niñita Cheryl Claro Entonces debe haber hecho Escala en Madrid Para despistar Después Se ha ido A Alemania O a Inglaterra Para conectarse con el comprador ¿Estás convencido de eso, Cornel? Por supuesto Este tipo de negocios Encaja perfectamente Con la mentalidad de Sebastián Él sabe Cuánto se le puede sacar A una obra de arte ¿No? Pero ¿Pero por qué lo hizo ahora? En vez de preocuparse de nosotros Correcto Absolutamente correcto Él necesita fondos Para enfrentar la batalla ¿Sabes una cosa, Cornelio? Yo creo que Chever No subestima Como enemigos No, Lucas El patrón Es una persona Muy astuta Sí, doctor Mi intención Es casarme con Nora Cuanto antes Y Nora Está de acuerdo Con eso Por cierto ¿Y ella le pidió Que viniera a conversar Esto conmigo? No Ella era partidaria De comunicárselo por carta Sin embargo Si yo estaba en Madrid Lo lógico era visitarla Sí A informarme Sobre vuestra Decisión Porque usted No ha venido A consultar mi parecer Ni a pedir la mano De mi hija Sino a participar Una resolución No es así He venido a informarle Como usted dice Pero también A pedir su consentimiento Don Vicente ¿Y qué pasaría Si yo negara Ese consentimiento? Pienso que le causaría Una gran tristeza Una tristeza Que no haría variar Vuestra decisión Ella puede casarse Sin su autorización Pero nosotros No queremos eso Todo sería Mucho más fácil Si lo que usted Hubiera venido A pedirme Fernando Fuera un consejo ¿Quiere darme alguno? Sí Y quiera Dios Que lo tome en cuenta Démelo No piense En ese matrimonio Y trate De olvidar A mi hija ¿Te vas a quedar Trabajando aquí Esta noche? ¿Por qué? ¿Piensas irte de nuevo? Pues ¿Sabes que sí? No, no Esta vez sí que me opongo Hoy quiero salir A comer contigo Ay, mi amor Nada me gustaría Más que eso Pero sabes que no puedo Ya hablemos de otra cosa No, no, no Pero es que Esta situación Es demasiado absurda Pues Sí, sí Sí, yo la voy a arreglar Pero no me apures Además ¿Tú también tienes algo pendiente? ¿Qué? Pues es lo de tu nulidad A mí no me gusta Andar con un hombre casero No, no, no Eso es otra cosa Yo estoy separado hace años Sí Pero solo de palabra Y así no nos vemos casar Sí, sí Lo sé Ya he iniciado los trámites He hablado con Con Carmen Y ella tendría que estar de acuerdo ¿Ves? Entonces, hijo No sé qué estás esperando Apura esos trámites Y así podremos celebrar pronto Nuestros esponsales Quería conversar con ustedes Para saber Hasta dónde son ciertos Sus planes de matrimonio No tenemos fecha fijada Pero ya estamos decididos ¿Para cuándo? Yo creo que va a ser El próximo mes ¿No es así, Rosana? Sí, claro ¿Y tienen dónde instalarse bien? Mi papá me ofreció un departamento Tengo que encontrarme con él Para poder concretarlo Eso es fantástico Tener dónde vivir Es una ventaja increíble ¿Y qué han pensado Con respecto a Andrea? Llevarla a vivir con nosotros ¿Tú estás de acuerdo con eso? Claro, patrón Yo lo único que quiero Es vivir luego con Andrea Y creo que ahora Con Jaime Con un poco de esfuerzo Y suerte Podremos darle Todo lo que ella necesita Yo no dejaría Eso a la suerte Pienso que habría Que darse un tiempo Todavía Y luego Cuando ustedes Ya estén establecidos La niña se podría ir Con ustedes ¿Pero usted cree que No sería bueno Que nosotros iniciáramos Nuestro matrimonio Junto a ella? Bueno, miren Yo respeto Lo opinión de ustedes Eso por favor Que quede muy claro Pero Ustedes tienen que considerar Que la niña Está llevando Un sistema de vida Va al colegio Tiene compañeros Amigos Y Bueno A lo mejor Sería Perjudicial Cambiar todo eso De golpe ¿Usted cree que Andrea No se va a acostumbrar Con nosotros? No, no es eso Rosana Lo que sucede Es que Si interrumpimos Todo eso repentinamente Podría ser perjudicial Distinto es Si todos Nosotros hacemos Una campaña con ella Para que se vaya acostumbrando Por ejemplo Para las vacaciones De fin de año Es distinto Porque ella Cambiaría de casa Y se quedaría Definitivamente con ustedes A mí eso Me parece razonable Claro, sí Yo estaría de acuerdo También Bien Entonces Entonces Andrea Se quedaría con nosotros Hasta las vacaciones De fin de año Ahora Cuéntenme ¿Qué han pensado Respecto a trabajo? Yo me comprometo Con usted Mientras duren Las representaciones Que De la coreografía Que yo monté Después Ya No sé Pero ¿Te interesaría Seguir en el trébol Y montar Otra coreografía? No No lo tengo claro Eso patrón Porque también Me gustaría Seguir con mi estudio Yo te pido Que lo definas Lo antes posible Y me lo comuniques Con el tiempo necesario Desde ya Te ofrezco Seguir trabajando En el trébol Con respecto A tío Rosana No me hago Mayores ilusiones Si él quiere Proseguir sus estudios En Santiago Bueno Patrón Denos una semana Y nosotros Le daremos la respuesta Y Desde ya Muchas gracias Por todo Todavía no puedo saber A qué se debía Tu alteración Estando aquí Se me pasó Quiero decir que Me necesitas A mí Para serenarte Sí ¿Qué tienes, Nora? Estoy desorientada, Mariano Fui a ver a Samuel Y me dejó más confundida aún Es raro Samuel Es un hombre Muy lúcido Muy inteligente Él no está de acuerdo Con que yo me case Una prueba más De su lucidez Mariano Yo tengo derecho A ser feliz A llevar una vida Tranquila y normal Como las demás mujeres No creo que ese hombre Pueda darte una vida Tranquila Y además Debes entender Que tú no eres Una mujer común Eres diferente, Nora Y tu existencia No puede ser La de una mujer Sometida a un hombre Que la maltrata diariamente No vuelvas a hablarme de eso Enfrenta tu realidad Es lo que estoy tratando de hacer Al contrario La estás evadiendo Hay personas Y hechos En tu vida, Nora Que pesan Y de las cuales No te vas a poder liberar Tan fácilmente Hola, René ¿Viste temprano? Sí ¿Hay alguna novedad? No, todo normal Las niñas están tranquilas Haciendo sus tareas En la pieza Perfecto ¿Supiste la noticia? No ¿Cuál? Mira eso ¿Lo descubrieron? ¿De cuándo se te diario? De esta tarde Me costó mucho conseguirlo Me imagino Cómo debe estar el patrón Además Dominguez Para iniciar redadas Por todo el puerto Pienso igual que tú ¿Pero tú crees Que haya alguna posibilidad De que lleguen hasta Sebastien? No sé Pienso que todo Estuvo muy bien hecho ¿Cuánta gente hay al tanto? Varios Pero somos todos de confianza ¿Y ¿Tú crees Que haya alguna posibilidad De que a ti Te hayan identificado En un museo O al gitano O a otro? A mí no creo Iba con un muy buen disfraz A otros no sé ¿Tú crees Que alguien Debe haber actuado mal? No Estoy tratando de pensar ¿Por dónde Podrían agarrarnos? El patrón Planó muy bien Todos los detalles No ha descuidado nada ¿Y el tipo Que hizo la copia? ¿Sulubeta? Sí No, no creo que hable A pesar de que Es un borracho perdido Sabe perfectamente Que le conviene Quedarse callado Además Actuó con otra identidad Lo que hace imposible Que lo ubiquen Yo quisiera estar tan confiada Como lo estás tú Pero La verdad es que Tengo un terrible sentimiento De que todo esto Va a resultar muy mal Hola Hola, Pablito ¿Qué es de tu vida? La verdad es que no Te esperaba, Carmen Mira, decidí así Venir de repente Perdón No sabía que estabas acompañado Ustedes no se conocen Bueno, ahí Sí De vista Eso sí Tú eres Nora ¿No? Tú eres Carmencita La hija de Don Rupé Bueno ¿Cómo lo sabes? ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Ah, de haber sido el trébol de oro ¿Te acuerdas que cuando me acompañaste a buscar al papá Estábamos ahí esa noche Tú también estabas ahí Sí Sí, sí Yo, yo estaba Sí Sí, ahí Pues yo conocía a Don Rupé Y me habló toda la noche De maravillas Bueno, bueno, bueno Cambiemos de tema Mejor que Nora hace mucho tiempo Que ya no va al trébol de oro Por favor, toma asiento, Carmen Gracias Hasta el momento Usted no me ha dado razones Para desaprobar mi matrimonio con Nora Tengo obligación de darlas, Fernando No, don Vicente No se trata de obligación Hemos terminado de cenar Y si quisiera Podría dar por terminada esta reunión Comprendo que Nora es su única hija Y que el marido que usted querría para ella No es precisamente un desconocido Un extranjero del cual usted no tiene ninguna referencia No Bueno, las referencias se pueden conseguir fácilmente Pero pienso que usted es un hombre que tiene una situación económica Que le permitirá mantener una esposa y un hogar Así es Los motivos que tengo para pedirle que abandone este proyecto Son otros Necesito que me lote Prefiero no hablar de ello Don Vicente Le ruego que me diga cuáles son esos motivos No Lamentaría causarle un dolor O hacer sufrir a mi hija Estoy dispuesto a afrontar lo que sea Nora No debe casarse ¿Por qué? ¿Por qué? Su enfermedad al corazón Es irreversible Pero el doctor Martínez dijo que... No No, Fernando Yo no dudo De lo que haya dicho mi colega chilena ¿Y entonces? Él no tiene todos los antecedentes de la enfermedad Y por lo tanto no puede prever Que el corazón fatigado de mi hija Tiene que detenerse a corto plazo ¿A qué plazo? No me atrevo a precisarlo con exactitud Pero sí puedo decirle que... El mal es congénito Y va aumentando día a día Y como médico No como padre Considero que una mujer En las condiciones de Nora Está incapacitada para el matrimonio Si pudieras verme Siempre como me ves en algunos momentos Estaría totalmente enajenada No, solo fuera de una dimensión tridimensional Si lograras esto Te casarías conmigo ¿Me estás proponiendo? Te estoy proponiendo que te rindas a tu verdad, Nora Tú eres feliz conmigo Mariano Los seres humanos Están sujetos a un tiempo también humano Y tratar de salirse de él Es una locura Convencionalismo Prejuicios Reglas establecidas Tú y yo estamos fuera del tiempo Samuel también me habló de Dar un salto en el tiempo Porque es un hombre inteligente Si tú me ves joven Y me quieres como Si ambos tuviéramos la misma edad ¿Qué impide que esa no sea nuestra realidad permanente? Yo soy tu destino, Nora No ese niño violento Enfermo de celos Que no llegará jamás a conocerte No tenía idea que Nora fuera tan simpática Tenía tantas ganas de conocerte Sí, y yo a ti también Sí Ay, pero es un poco tarde Y yo me tengo que ir volando No, Nora, espera No, no, no Soy yo la que se va No, no, Carmencita Tú te quedas porque tú tienes mucho que hablar con Pablo No sé si, mi amor ¿Nosotros? Sí, pero no tiene por qué ser obvio Ahora, mi amor Recuerda otro compromiso Bueno, adiós, Carmencita Adiós Tiene tanto gusto conocerte Igualmente Nora, no, espera Sí, amor Nos vamos a ver mañana, ¿no? Por supuesto, mi amor ¿Qué creías? Adiós 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 Realmente no fue mi intención echarte a perder la tarde Bueno, cuéntame de qué tenemos que hablar tan seriamente ¿Sobre qué es? Sobre nuestra nulidad ¿Hasta cuándo pretendes tenerme amarrado, Carmencita? ¿En pector? ¿Qué están todos los nombres de los comerciantes que se dedican a la venta de cuadros y obras de arte? A ver ¿Y son solo direcciones del puerto? Valparaíso, Viña y de sus alrededores Las vamos a revisar uno por uno, ¿eh? ¿Y esto qué es? Eso es el peritaje hecho a los cuadros falso A ver, a ver El análisis de la pintura indica que es muy reciente Máximo un mes Sí Mañana nos traen el informe para determinar la marca de los óleos Eso nos va a ayudar un poco más Sí, habrá que investigar a los lugares donde venden estos artículos Una tela y el bastidor son nacionales Y el marco es una copia bastante fiel a la original Pero realizada con maderas nativas Y luego adorada con un esmalte especial Sí Oye, ¿usted cree que todos estos productos se pueden conseguir aquí en el puerto? Todos, todos Y cada vez estoy más seguro de que los ladrones son de esta zona Conocidos nuestros Sería bueno conversar con el tranquilo, ¿no le parece? Sí Ya es el momento de conocer su versión Comuníquelo ahí Lo citaré para mañana Bien, inspector No debes preocuparte tanto, Rani El patrón y tú misma han enfrentado situaciones mucho peores Sí Pero nunca sobre la amenaza de un hijo, Claudia Eso es lo que me angustia Sebastián necesita concentrarse en el problema de Cornelio Y temo que esto lo distraerá Es probable que le quite un poco de tiempo, nada más La verdad, es muy difícil que lleguen a sospechar de él Se te olvida un detalle Domínguez se enteró del viaje del gitano ¿Y qué? El negocio ya está cerrado Y ahora Velázquez debe estar en una colección privada en Inglaterra Donde nunca nadie lo va a descubrir Y si eso llegara a pasar Jamás la pista llegaría hasta nosotros Sí, pero la policía asociará el viaje con el robo Y eso les bastará para ponerse a investigar cualquier conexión Para culpar a alguien se necesitan pruebas, Rani Y yo te aseguro que no van a encontrar ninguna El problema es el momento por el que estamos atravesando Si esto hubiera pasado dos o tres meses antes Yo no tendría tanto temor La verdad es que el patrón nunca pensó que esto se iba a detectar tan pronto La copia estaba perfectamente bien hecha Me gustaría saber qué estará pasando allá El patrón va a venir esta noche Ahí nos vamos a enterar de cómo está enfrentando las cosas Ahora te aconsejo que te olvides del tema No sacas nada angustiándote Así es que han decidido casarse, ¿ah? Así es, Carmen ¿Qué quieres que te diga? Es una sorpresa Te felicito ¿Lo dices en serio? Sí, no tengo ningún motivo para hacer bromas Tú diste una larga lucha por conquistarla Y tengo que reconocer que lo has conseguido Me imagino que ya no hay dudas acerca de la honorabilidad de Nora Mira, Carmen, tú no tienes ningún derecho a hablar así Uy, Pablo ¿Fuiste tú mismo el que me dijo que Nora era un poquito frívola? Sí, sí, pero todo eso ya se aclaró y es historia del pasado Ah, me alegro ¿Y por qué no se quedó entonces? ¿Tenía un compromiso? Ya te dije que se fue para que pudiéramos hablar tranquilos Te voy a dar la nulidad ¿Hablas en serio? Sí Eso te hace feliz, ¿no? Mire, Carmen Hace muchos meses que yo vengo pidiéndote la nulidad Espero que esta vez no estés jugando conmigo Y si es así, concretémoslo ahora Eso es lo que vamos a hacer en este momento, Pablito Siempre que tú cumplas con lo que me prometiste ¿Con qué? Mira, para mí sería terrible Quedarme desvalida, además de sola ¿Recuerda que me ofreciste instalarme un departamento? ¡Camerau, Drago! ¿Qué te preocupa, Milena? En este momento nuestro hijo se enfrenta al hombre viejo Las cartas te engañan, Milena Nuestro hijo está muy lejos de aquí Conoce otros lugares Habla con otra gente En el lugar donde está Él estrecha la mano del hombre viejo Y esto le produce un gran dolor Olvida tu naipe El destino También se construye paso a paso Pero hay barrera que Milenco no sabe derribar Antes que tú y yo nos casáramos Había montañas separándonos Pero encontramos la manera de cruzarla Deja que Milenco haga lo mismo ¿No la sabe hasta qué punto está enferma? No En los casos irreversibles Los médicos podemos permitir que los pacientes Lleven una vida relativamente normal ¿Entonces usted jamás le ha dicho que ella puede morir en cualquier momento? Sería una crueldad inútil ¿Y en esa vida normal que usted dice Está contemplada una relación...? ¿Una relación matrimonial? Sí Sí, mi amigo No obstante Una emoción de más La más leve alteración Puede acelerar El fin Yo la voy a cuidar Yo la voy a cuidar ¿Qué edad tiene usted, Fernando? 35 años Todavía le quedan muchos años por vivir Usted puede encontrar una mujer Mucho más joven que Nora Incluso más hermosa Que le pueda dar hijos Y con la cual pueda realizar una vida conyugal Normal Mire, doctor He conocido muchas mujercitas como la que usted dice Y no me interesan Yo amo a Nora Y si ella vive un año lo voy a considerar un regalo de Dios Y si vive diez Mi destino va a estar completo a su lado Por nuestra unión Sí, habla Nora Sí, te escucho muy bien Perfectamente ¿Qué va? Estoy muy bien de salud ¿Fernando contigo? No Pues no debió comunicártelo Sí, quiero hacerlo No, Vicente No hay ningún impedimento legal Tengo todos mis papeles en orden Y aunque tú te op... No, Vicente Aunque tú te opongas Vicente, tengo más de 30 años Pues no No es que me esté declarando tu enemiga Pero es que... Sí, lo amo No, papá Pues no, no cometeré ningún disparate Pues te lo prometo No, no lo hagas Tengo derecho a ser feliz Vicente ¡Papá! Vicente Ah, Milena Tengo que ir a San Bernardo juntarme con Nico, tu hermana ¿No quiere acompañarme? Hoy no, Drago Tengo otra cosa que hacer Dale mi saludo Te agotaste tarde anoche, ¿eh? Resultó Algo pasa Y no puedo conseguir el amuleto Y prometí a Nora tenerlo para antes que regrese a Milenko ¿Pero qué te pasa? ¿Ya te olvidaste de cómo alejar la contra? He hecho todo paso por paso como debe hacerse Pero todo falla Olvídate de eso, Milena No Bueno, ¿y qué quiere inventar ahora, ah? Aunque tenga que encontrar mil maneras para hacerlo Lo voy a conseguir Tan importante, ¿eh? Si no consigo ese amuleto Milenko nunca podrá ser feliz en su matrimonio Ah, pero Milena Qué hombre feliz en su matrimonio Mira, lo mejor es que haga un abra cadabra para que siga soltero Y así le evitará mucho problema, mujer Ellos están decididos a casarse Han pedido mi ayuda, no lo voy a abandonar Está bien Pero ven conmigo y en el camino pensaremos alguna cosa Debo ir al centro A buscar raíces y hierba Y también un poco de azufre Azufre ¿Está el diablo de por medio? No lo sé Pero hay una fuerza muy grande que se opone a que yo haga el amuleto Está bien Me voy Y tú Sigue intentándolo Buena suerte Deblea, Drago ¡Solio! ¡Acompáñanos al versante! ¿Qué le ha dado por levantarse tan temprano usted? ¿Sabe qué me gusta? Estoy en mi casa Y puedo tomar desayuno a la hora que se me antoje o no Sí, no lo hará por vigilarme Y qué tengo que estar vigilando mujeres viejas y yo No te vengas a hacer la guagua ahora, oye Ay, muy vieja seré Pero me levanto y detrásito sale usted detrás mío Mire, señorita Regina Rey Muy hija mía serano Mucha la querré Pero yo ya cumplí mi misión de madre Si el fulano ese de que estás enamorada te cumple, santo y bueno Y si se ríe de ti, con tu pan te lo coma De acuerdo Una cosa así, ¿eh? No vas a volver a dejar la embarrada que dejaste ayer ¿Qué embarrada he dejado yo? ¿Cómo que qué embarrada? ¿Considera cero falta que por tu culpa, por tu atraso, hayan tenido que suspender el show? Bueno, ese no es problema suyo y yo lo voy a arreglar hoy día con el patrón Ojalá lo haga Porque yo ya no voy a estar ahí para sacar la cara por ti ni para defenderte Sí, mi hijita, yo ya no trabajo más Seguí tu consejo Dale, creo Sí, pues Regina, yo ya me las he machucado mucho ya en la vida, ¿no? Y ahora me voy a dedicar a ser la esposa del lucho Señora, con marido más que pudiente para que la mantenga Ay, mamá, qué bueno Sí, pues ¿Aló? Sebastián, qué bueno que llamaste Sí, te esperé anoche Claro, me imagino las razones que tuviste para no venir Sí, sí, ya estoy enterada Lo escuché en la radio y los diarios también dieron una amplia información Imagínate cómo estoy, pues preocupadísima No, las niñitas están bien Claudia se ha portado maravillosamente, sí, las acompaña a todas partes Pero por favor, mi amor, cuéntame de ti ¿Cómo están las cosas? ¿Te interrogó ya? Ay, Sebastián, por favor, ¿qué va a pasar? No, si trato de estar calmada, pero que no puedo Se juntan los problemas, ¿cómo quieres? Está bien, sí, voy a hacer un esfuerzo, no te preocupes Por favor, Sebastián trata de venir esta noche, me hace mucha falta Sí, tú también cuídate Adiós, mi amor ¿Ocurre algo, René? No, nada Acabo de hablar con Sebastián ¿Cómo está? Igual que siempre Optimista Pero no sé por qué Quiere decir que se la está barajando muy bien, no te preocupes Dijo si venía esta noche Va a tratar Pero si no, vendrá mañana Porque el Kitana llega a primera hora Bueno, con la vuelta del Kitana El Patrón tiene un refuerzo muy importante, ¿no crees? Sí, pero eso también puede significar un aviso Para que el tranquilo apure sus planes Cornelio jugó al mismo juego del Patrón Cargarle las culpas Eso era de suponer No podía dejar pasar la oportunidad para disparar contra su enemigo Sí, es cierto Pero tenía una teoría interesante, ¿ah? Que yo no le había dado ninguna importancia ¿El viaje al Kitano? Sí, no deja de ser sospechoso que el Kitano se haya ido a España por unos días nada más Oye, ¿usted cree que el Kitano se la puede para negociar la venta de ese cuadro en Europa? Bueno, sí El Patrón le consiguió una entrevista desde acá Yo creo que no ha tenido ninguna dificultad para cerrar el negocio Total, es cuestión de entregar la mercadería y recibir el dinero, nada más ¿Cómo se fueron ellos? No, pues roja No se ve adelante, es decir, es una hipótesis nada más Sí, lo sé, inspector Además hay algo que no calza en esa teoría ¿Qué? Si el bravo se cometió después de la salida, tranquilo Es poco probable que el patrón se haya arriesgado A distraer a su gente en una operación así, ¿no le parece? Bueno, y si necesitaba tener concentrada a toda su gente ante la amenaza de Cornelio Domenech Entonces, ¿por qué mandó a su brazo derecho fuera de Chile? Sergio Hay que ordenar todas las cosas El daúl, va a ser que hay en casa Y tráigaselo de más ¿Querés que te vea la suerte? Sí, pero no Como tú digas Hacemos Usted tiene que aceptar mi palabra, no más patrón Porque es lo único que le puedo ofrecer Reconoce que es una garantía bastante débil Oye, pero no sea así tampoco, patrón Usted tiene que reconocer que cuando me ha pedido favores grandes Yo le he cumplido Toda la gente cumple perfectamente hasta que deja de hacerlo Usted quiere hacerme, obligarme a que yo deje de ver a Pablo Y yo no lo voy a hacer Y tampoco voy a renunciar a mi trabajo en el trébol Así tenga que matarme viajando de Santiago al puerto y de Puerto Santiago Y eres tan estúpida que eso es precisamente lo que vas a conseguir ¿Cuánto crees que vas a durar a este ritmo? Nadie resiste mucho tiempo si viaja, no duerme, hace el amor y de nuevo vuelve a trabajar y viaja No, Regina, tú estás loca Bueno, yo soy dueña de llevar mi vida como mejor me parezca, vos patrón ¿Y si yo destapara la olla y le dijera todo a San Román? No Usted no haría eso No se atrevería Porque sabe que sería mucho peor verte Tú, 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 tú ¿Quién eres tú? Tú, tú Amiga mía Tú, tú No me atormentes Tú, tú, tú ¿Quién eres tú? Tú, tú Amiga mía Tú, tú No me atormentes ¿Quién eres tú? Amiga mía, que no comprendo, tu fantasía será verdad, ¿acaso un sueño de dónde vienes? Que no comprendo, ¿quién eres tú? Una ilusión, ¿quién eres tú? Quiero saber por qué, de pronto se derrumba en mis manos tu pasado, ¿tú, tú, tú? ¿Quién eres tú? Amiga mía, tú, tú, no me atormentes, tú, 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 ¿quién eres tú? Amiga mía.